¡Hola a todos! Aquí Ruto con un nuevo video Y este día muchachos, este día estamos continuando con Little Miss 4 2 El juego más raro del 2019, tal vez Ok, nos habíamos quedado por acá muchachos Que íbamos llegando al zoológico Para encontrar al primo de Benjamín Para que lo regañara, ok Habían un montón de niños desaparecidos Porque al parecer todos los niños del pueblo Están desapareciendo Y el niño Ese niño El de en medio Es el que encontramos en la billetera Ok, si no recuerdo mal No sé si tenemos algún tipo de Menú para revisar las cosas Creo yo que sí Ah, andamos buscando entradas para el Andamos buscando entradas para entrar al zoológico Ok, demonios Esperen, ¿hay algún menú? Es que ya no me acuerdo ¿Vamos a romper esto? ¿Romper la ventana? Contar una mentira A ver, voy a contar una mentira A ver si resulta Bueno, romper O mentir No sé ¿Qué podría ser lo mejor? A ver, vamos a ver si me cree A ver si se come mi mentira There's one of the missing children At the bus stop I just saw her You may want to go and check it out Oh my god Thank you Oh my god Yes, it worked It works Somos malvadisimos Me voy a colar Me voy a colar un zoológico Nunca, nunca creí que iba a hacer esto Jamás en mi vida, ok ¿No es esto maravilloso? Nosotros vamos a ver Tienes animales Tienes animales ¿Tienes animales? No, no es tan cool Por cierto, hiciste un gran trabajo De no estar atrapado por el vendedor Muy impresionante Oh, gracias Pero ahora Deberíamos saber ¿Cuáles eran los zoológicos? ¿Por qué? ¿Tienes que Benjamin Scartin es un wolf? Sí Recuerda Él sabe donde el fox vive Ok Oh, damn Ok, creí que iba a ser otro zorro Pero no Es un lobo al parecer El primo de Benjamín El buen Benjamín Ok Oh, claro Si todos los animales tienen Son algo raros Ok ¿Qué dijiste a mí? Dime a ti Oh, mis fortuna Cuidado a esa mano No me importa Esta perra es un hombre Oh, amor Necesitamos volver a tu felicidad Como pronto Como posible Demonios O sea, me han dicho en los comentarios De que Uno de los niños que aparecen Era uno de los niños Que estaban en el orfanato Con Frank Ok No lo he confirmado Pero se me hace curioso Ok Esta perra parece bastante inteligente No es Confía en mí Más de la disfortuna Ok Let's go Supongo ¿Qué rayos? ¿Qué es esto? Todas las A ver Hay unas palomas Que tienen en vez de alas Como manos ¿Saben? Como una mano Una mano en vez de alas ¿Bro? Según esto todo es malo Robar semillas para pájaros Yes Me las voy a robar Igual tampoco Porque me robe una semilla Tampoco Porque Quiero alimentar a las perras Así que no están hungry No están hungry Me las llevo Por si acaso Ok Así pasó con lo del pez Hubiera pasado algo más Y lo hubiéramos llevado Pero no Así que bueno Ok Están en el número 6 Oh no Están en el 6 Muchachos Ahí está ¿Cómo le hago seleccionar a esto? ¿No puedo seleccionarlo? Creo que no, eh Igual Sabemos que están en el número 6 Y ya está ¿Qué es lo que pasa conmigo? Tengo hormonas Se levanta ¿Qué? ¿Hormonas? No Hormonas Ah, ok ¿Qué es eso? El cuerpo está preparando para crear vida dentro de ti Tienes muchos sentimientos nuevos Que son completamente normales Ah, ok Y vas a morir Por 3 a 5 días Desde tu vagina ¿Qué? Eww Cualquier Siempre También vas a morir Cada mes Por muchos, muchos años Y la sociedad Te va a morir Como burro ¿Estás de verdad? Bueno, básicamente Si es cierto Creo que necesito una emergencia Luego Mucho mejor Mucho mejor Hay coines En el fondo De la ventana Sí Oh, no Esos son los deseos de la gente ¿Puedo pagar por los deseos? Las personas hoy en día Pensan que pueden Comerir Todo Pero dinero Quiero que me gustara Una coina Y pedirle Para mi felicidad También Que el Benjamín Transfórmese En un buen Focsie Porque Yo Tendría Un placer Con él Si 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 ¿Estás ¿Estás ? Misfortuna Sí Ok Eh Espero que Que pudiera escribir En japonés Para que Pueda Un Poster Poster A 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 ¿Dónde vive un hueso? ¡Para de mentir, Misfortuna! Los huesos no son reales Están solo celosos porque no tienes un hueso, amigo ¡No te vas a atacar a todos mis huesos! ¡No te preocupes! ¡Estoy solo buscando! No vamos a robar nada más, ok, ya Relax, bro Sí sabemos, pero no puedes seleccionarlo ¡Ah, ok! ¡Fuck! Pero es que no podía seleccionarlo A ver Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada A ver, no podía seleccionarlo, eh Ahí está ¡Demonios! ¿En qué me ando metiendo? Let's go, boys Let's go, let's go, let's go Bro Creo que me salteó varias cosas a las que debí echarle purpurina Para descubrir más cosas ¿Qué me va a esperar en esto? Bargain wolf Ven, qué sad Qué sad, qué sad Cerrada por mantenimiento Tienes la janitora para llegar al otro lado No te dejes ver No te dejes ver O sea, ella te va a cerrar Y te llamar a tu mamá Ah, no te preocupes Soy como un pequeño ninja No te vas a esconderse detrás de esas cajas, ¿verdad? Ok Ok Me voy a ocultar atrás ¿Y luego qué? Look Es un cuerpo Ay, pero ya me vio Ok Mola mucho más que en la tele A ver, cuando se dé la vuelta Ah, claro Podemos pasar, ¿no? ¡Uh! ¡Ah! Ven, cómo no me va a ver Oh, men Es que está moviéndose con nosotros también Esperen Tengo que analizar el movimiento Para no fallarle Vamos a ver Vamos a ver Cuánto tiempo toma En que gire Porque puede que haya una En la que gire más rápido que otra A ver, vamos a ver Yes Hay unas en las que gira más rápido ¡Au! No hay, no hay No hay ninguna en la que no nos caigamos Pero somos unos pros Somos unos pros Ok, vamos ¡Uh! Esperen, esto Ah, yo tenía esto Wait, 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 wait Eh, yo tenía algo, muchachos Tiene una inscripción, ¿no? La senda del Senerside Si él dice que no le prestemos atención a las rocas Hay que prestarle atención a las rocas Es obvio, ¿no? Igual deberíamos llevarnos esto, ¿no? Yes La labro Si la dejamos, creo que No sé No sé si podemos dejarla En todo caso Ok, va Es el diablo esto No creo que nos dé la dirección El lobo, la neta La verdad, para ser sincero Tiene una carta adentro No lo sé Ah, qué coincidencia Qué coincidencia A ver, no tenemos llave, muchachos Tengo que encontrar la llave No creo que nos hable Me encientramos, creo que me muero Si entro, creo que me muero, muchachos What the fuck Bro ¿Crees que podría haber un king ahí? No sé Vamos a ver Quieto Like a little ninja Like a little ninja Me encanta Solo nos estamos metiendo en problemas Little ninja lady has entered the room We need to find the key now Creo que es una caja fuerte 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 You'll see Watch and learn how to find a key Ok, hay una caja fuerte Para mí que está en la caja fuerte Y tenemos que encontrar la contraseña Digo yo Enter the code Puede que haya una caja fuerte En el computador Puede que haya una pista Eh, tiene que ser fácil esto No creo que sea tan complicado A ver ¿Hay alguna llave dentro del cubo? Nah Nah Botas No key inside But you know These boots are made for walking And that's just what they'll do Misfortune Focus Ok, ok Ok A ver Hay un mensaje en la contestadora Creo yo Pero no podemos verlo Bien, una llave en la cosa esta puede ser 8-9-4-5 Ok, 8-9-4-5 Puede que sea la contraseña del PC Puede A ver Es una hacker A ver 8-9-4-5 What A ver Puede que sea de esto O puede que sea de la caja fuerte Ok A no ser que esté bien puesto Y sea 5-4 Eh 6-8 Ok Tiene un mensaje Del Que marranadas dice este chat ¿Cuál? ¿Dónde? Esperen No, no entiendo No entiendo ¿Qué dice esto? No entiendo O sea Es un LOL Oh my god What the fuck How's that ear infection El resto son horas Ok I forgot to tell about There's a Spurky Inside the safe Ok Es un código Aquí está el código 27-5-8-1 Eh Ok Don't think I need I already have one But thanks Ok 27 581 Es el código Ok 27 Vamos a ver A secret inside A secret inside 27 A ver 27 581 Ahí está Bro Somos unos pros En una conversación Cochina Estaba todo No sé si sea La del La del zorro Creo que sí Pero ahorita Vemos Hay varias cosas A ver Hay una muñeca Aquí Es la cuarta Es la cuarta muñeca Cuando los corazones Rotos Son elegidos Para recibir El regalo Del más allá Esto me suena A muerte Ya ¿Qué es eso? Nada Eso me suena A muerte Literal O sea Lo que dice Eso Pero No sé A ver A ver Si luego Si luego corres A ti Preparado Para atacar Tienes que dejarte Arrepentirte De tus decisiones En la vida Porque lo más probable Es que mueras ¿Qué? ¿Quién tiene un cartel De estos en su casa? ¿Quién tiene un cartel De estos en su casa? ¿Qué? 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 Híjole bro Es lo que yo digo Me da miedo Me da miedo Porque siento que Si 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 te puedes morir ¿No? De una decisión O sea Si entras Obviamente Te va a atacar Pero vamos a ver esto Vamos a salir de la duda A no ser Que lo dejemos salir Y luego entremos Por esta Como ya valió Madres Come on man Tranquilo Ah si me dejó ir Ven estamos Ok vamos a ver esto Que coincidencia Que coincidencia Que esté aquí adentro Esto My evil cousin Ven esto Es que todo es fake Todo es fake O sea Es obvio Yo creo que ya se dieron cuenta Que todo lo que encontramos Es Lo ha puesto Mr. Boyce Ahí adentro O sea O lo que sea Lo ha plantado ahí El Mr. Boyce Mi evil cousin Adres Viven es gonstica En 15 Damn Sí ¿Qué? Oh my god Ven Ojo que no ha terminado el día Llamo el mismo día Todavía en esto Más preguntas Es un examen mental esto ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Has oído esta pregunta antes? ¿A un amigo? Creo que no He visto perros O sea El perro con el que nos topamos Pues sí Ah El abuelito Muy calmo No No como en los filmes Fue diferente Le dije a venir a la haunt a mí Como un gato Pero no lo ha hecho No Gracias por tu honestidad De nuevo Misfortune Bienvenido 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 Estamos muy cerca A la fantasmagoria Ahora Sí Puedo oír Excitante Excitante Muchachos Esta señora La vemos como que muy seguido Creo yo Estaba en la parada de bus También La señora esta ¿Pero qué es esto? Awww ¡Guau! ¡Nice! ¡Oh, Dios mío! Esperen, esperen Antes de ir ¿Es que es un esqueletón? ¡Crueper! ¡Crueper! A ver, bro Esta señora Tiene algo raro, eh ¡Aww! ¡Su cara de... ¡De locura! Esta señora Como una monja Con máscara Sí Sí, ya sabemos Sí, ya sabemos Sí, ya sabemos ¡Un ghost! ¡Mierda! ¡Eso es escruper! ¡Eso es escruper! ¡Pero, por favor! ¡Eso es escruper! ¡Eso es escruper! Pero me miedo Todo lo ve como positivo Para que le ayude a su corazón O algo así creo que me da a entender esto Ahorita ya no me da nada Cuando lo hago por segunda vez Ya no me da nada la segunda vez ¿Qué? ¿Es una amenaza? ¿O algo así? Me siento amenazado de repente con esto Ok, dice que solo lo podemos usar una vez Obvio no No quiere comer perros Me voy de aquí A ver Oh my god ¿Saben qué es esto muchachos? La gente en... ¿Cómo se llaman esto? En zancos No estoy seguro cómo se llaman Es horrible Es creepy todo esto Es Benjamín Si es el Benjamín Se ve como Benjamín Pero creepier Y angrier ¡Dios! Ven qué creepy esto Esta señora es sospechosa Me ha andado siguiendo todo este rato Sospechosísima Algo quiere Quiere mi billetera A ver ¿Qué deberíamos elegir para subirnos? ¿El carrusel? ¿Sí? ¿Seae hello? ¿Vale? Eh... No Tranquilos No Vamos a decir bien Vamos a ver que otra cosa cool hay A ver que otra cosa A ver candies Calabazas Como dijiste, pequeña puerca Me encanta ¿Qué es esto? ¿Dulces tirados? Ah, el olor de fresco Mi candado es hermoso Ah, sí Muy malo que no podemos conseguirlo Sí, muy malo Estoy como estirando Vean esto Eso es realmente algo, Misfortune Sí, dime sobre eso ¿Qué es esto? 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 Híjole, no lo sé No lo sé, muchachos No lo sé Aquí no me sale nada Sí, sí, sí Vamos a usarla Pero es que no hay mucho entonces O sea ¿Puedo entrar a esta atracción? Sí, no Está entre o asustarse o divertirse en el carrusel Uh, ¿quieres usar la entrada para esto? Yo creo que no, eh Creo que vamos a ir al carrusel Porque no sé si le... Es que no sé Es que no sé No sé, muchachos No lo sé, bro Algo en lo que se divierta No lo sé Tengo, 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 tengo mis dudas ahorita Tengo mis dudas A ver, voy a usar el carrusel, ¿ok? Vamos a usar, vamos a usar el carrusel Digo yo, eh Espero que sea buena idea Es que no sé qué tanto voy a afectar luego ¿Se está mareando? Híjole, creo que... Híjole, creo que fue lo peor ¡Ooooh, no! Me siento muy bien Me siento muy malo ¿Puedes pensar que vas a morir? No quiero Pero el río fue muy rápido Fue divertido Ok, bien Párate un profundo Y te sentirás muy bien Ok Ya no Vamos a encontrar ese barco ¿El barco? Ok, estoy bien No sé si fue buena idea Bueno, es que no sé en qué afectaba Si hubiera entrado a la casa de terror Pues no sé si se lo hubiera pasado mejor que esto Oh, ahí está El niño alien Oh my, wow ¿Chindeiru? No lo sé, estoy empezando a dudar Oh, hay un montón de juegos aquí ¿Puedo jugar uno? Oh, por supuesto Tienes que jugar uno antes de que nos quedemos en el barco Yo solo lo amo aquí, ¿no? ¿Quién no? Quiero jugar un juego ahora ¿Qué? ¿Qué otro? I don't know, man Hay varios, creo yo, de todos modos Fortuna Rewards Todo lo que tiene brillito Es eso A ver, vamos a probar este, pues This one is free I want to play it Oh, please Do play it Play it as much as you want Really? Alright Well, check this out Now with real bullets Bonso Ok Oh my god Ay, creo que me rompí el juego Parece que es Oh Ok Probemos otra cosa, supongo I can get a reward ticket If I win I'm gonna play this Please Go ahead I can't wait To see what it's about Ok, ¿será real eso De que me dan un ticket? Boom, 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 boom Boom, boom Oh Oh No lo logré Demonios Eh, volver a intentarlo Ok, vamos a ver Ahí está Reward Eh, ok ¿Volver a jugar? ¿Será que me da otro? ¿Será que puedo Vamos a probar, ok? Bien Otro más, eh No sé cuántos A ver Voy a quedarme con dos Ok, voy a quedarme con dos Porque no sé No sé en qué los voy a gastar Ahorita tampoco Vamos a ver ¿Qué necesita tickets? Esto necesita un ticket, ¿cierto? Usar la entrada Yes Ramírez Hernández Está diciendo que me voy a morir Eso vio, ¿no? O sea Ok, no lo sé Ok, probemos otra Ok, probemos otra No, ya no No, ya no Está muy raro No me spoilees, señora A ver Bien, ahí no tenemos entradas ¿Y si hacemos más? Y si hacemos más Es que son una Una, dos, tres Necesitamos Un par más, eh Para ver qué onda con esto Ok, he sacado cuatro tickets más Ok, vamos a ver si podemos sacar Todo de esto Porque, pues sí, no sé Igual si nos dan gratis Supongo que está bien sacar Todo lo que Todo lo que nos dan Ah, no ¿Que cuánto cuesta? ¿Que valen tres? ¿Que valen tres? La realidad se transformará En aquello que el niño más desee Claro, la muñeca valía tres tickets Ok, lo de abajo vale uno Ok, unicorn Unicorn weir A ver, vamos a usarla para La medalla, supongo A ver, yo creo que vamos a Pues vamos a sacar Vamos a sacar el unicornio O sea A lo mejor y sirve de algo Más adelante, no sé A ver, vamos por el último Esto es un Es una estafa Eh Ah, se lo va a poner a su pony Ven, yo creo que ya Eh, quisiera preguntarle más A la cosa esta de la fortuna Pero yo creo que paso, ¿sabes? Creo que paso Paso de esto Voy a buscar el barco y ya está Creo que es lo mejor Ok, ya la tenemos Ok, ya la tenemos Ya la tenemos Demonios, es la muerte ¿Tengo un pato? Es todo Es como una Es como una ¿Cómoience Coauta ¿Es que es Realmente Realmente Coautísimo Te Curioso Mir dB Marketing No Creo que Eh, híjole Ya no tengo más Podría sacar más tickets Sí podría Pero vamos a irnos Yo creo que ya Let's go This is going to be so cool I hope we don't get attacked by a virus though Or the Kraken What's a Kraken? Well, if you see it, you'll know But tell me, I'm curious now We don't have time for that misfortune Just forget it But now I'll think about it forever Ok Okay Híjole bro Me siento cada vez más cerca de la muerte Eres yo Sí, yo no tendría fe en esto No tendría mucha confianza en andar así No tenemos pez Oh, hablando de peces No puedo estar serio Sabe, no sé si la muerte es como un tipo de robot O es alguien No sé, no sé qué es Y me encanta el anime Soy muy otaku Dios, ya se cansó Oh, no sé Oh, no sé ¿Por qué no puedo parar de hablar? No hay nadie más está hablando Hola Mysterio, ¿dónde estás? Oh, no ¿Puedo nadar? Hola Eso es lo que pasa cuando las pequeñas chicas Pueden preguntar demasiadas preguntas Eso hace a las personas Quiero desmantar a sus mismos Ah, no sé ¿Se mató la muerte? Estoy muy seguro que va a estar bien Llegamos O sea, llegamos a la dirección, ¿no? A la casa de Benjamín ¿Supuestamente? Demonios, esto pinta muy mal, eh Desde ya les digo Esto pinta muy mal ahorita Pero bien, muchachos Vamos a dejar este video hasta aquí Creo que ha estado bien Creo que ha sido suficiente Para esta parte Para este episodio Y pues nada más Si te ha gustado este video Dale like Que me ayuda muchísimo Suscrita a mi canal Si eres nuevo no estás suscrito Abajo les dejo mi Facebook Y mi Twitter Y mi Instagram como siempre Y pues Los veo en el siguiente video